Bueno, el futuro está que arde y vamos con noticias que llegan desde Barcelona y desde Francia. Empezamos por estas primeras y en concreto vamos a hablar de una leyenda del fútbol francés que a la vez también fue jugador del Barcelona y más concretamente compañero de Leo Messi. En sus inicios en el FC Barcelona estamos hablando de Thierry Henry que ha querido hablar sobre la situación que está pasando a día de hoy en Francia, Leo Messi y lo que puede devenir el futuro y su deseo de cara a la próxima temporada. Empezó diciendo lo siguiente, cuando faltas a un entrenamiento está sancionado pero la verdadera división es entre los seguidores y la era qatarí. Messi nunca fue un problema, jugué con él y siempre fue una solución. Fue campeón mundial y no envejeció en dos meses si no se queda en el PSG. Me gustaría que volviera al Barça porque cuando veo a Messi veo al Barça así empezó diciendo Thierry Henry que agregó lo siguiente no es la primera vez que le pitan. La gente dirá que se merecía porque esto y porque aquello pero el problema del PSG no es Messi. Él regresó. A mí en lo personal me hizo ganar cosas que llevaba mucho tiempo buscando pero vuelvo al hecho de que nadie debería perderse un entrenamiento. Puedo entender los pitidos porque nadie debe estar por encima de una institución pero tiene que ser así todo el tiempo con las reglas y pocas veces he visto a un equipo que va a ser campeón tener jugadores a los que pitar. Así finalizó Thierry Henry. Y vamos ahora ya con lo que está pasando en Barcelona y con Leo Messi como uno de los grandes protagonistas y es que los aficionados del FC Barcelona en las celebraciones por el título de Liga 22-23 han querido dejar muy clara su posición y su deseo sobre el posible regreso de Messi al FC Barcelona. Y es que el domingo por la noche justo después del partido contra el español y en canaletas ya los aficionados del Barcelona nombraban a Leo Messi en sus cánticos y este lunes los aficionados ya estaban también coreando su nombre dejando claro que quieren la vuelta de la Argentina a Camp Nou. Un deseo que también comparte la aporta pero ojo que el caso de Messi está muy ligado al fair play financiero de la liga y a la masa salarial a la cual tendrá el Barcelona que adaptarse siquiera Messi en Can Barça a partir de esta temporada 23-24. Recordemos las palabras de Javier Tebas, presidente de la liga cuando comentó que la salida de Busquets podría ser el primer paso para la vuelta del argentino. Otro que volvió a Barcelona en estas últimas horas fue un compañero de Leo Messi en el PSG muy amigo suyo y también es compañero en el Barcelona el brasileño Neymar que fue un invitado a la fiesta de los campeones en Barcelona. Y es que tal y como afirmó el periodista Gerard Romero de Gijantes el brasileño estuvo junto a los jugadores y el cuerpo técnico del FC Barcelona en una discoteca de la ciudad condal celebrando el título además Gijantes ya adelantó unas imágenes del crack brasileño en el aeropuerto del Prat.